Ex novia de Luis Miguel habla de su romance, la actriz Andrea Estevez hizo distintas revelaciones acerca de la relación que mantuvo con Luis Miguel, esto a pesar que existía un acuerdo de confidencialidad que el cantante impondría a las mujeres con las cuales sale para evitar este tipo de filtraciones, luego de que la exmodela argentina Andrea Estevez repiló detalles acerca de la relación, a pesar de que en su momento negó que entre ellos hubiera existido algo, mencionó, el mecanismo era que yo llegaba al hotel, subía a su camioneta y nos íbamos a cenar, era algo muy loco, muy increíble, yo negué todo porque era muy reciente, porque era todo muy mágico, muy increíble y también por respeto, aseguraría acerca de las citas que tendría con el cantante, Andrea explicó que, aunque la prensa descubrió que ese momento se trataba de la famosa camioneta que la transportaba, ella negaba todo porque su vínculo con Luismi era más importante, más allá de cualquier cosa que se pudiera decir o llegar a mencionar, con esa explicación, la exmodelo desecharía la posibilidad de que existiera un documento que le prohibiera hablar del mismo tema, no teníamos un acuerdo de nada, no había un compromiso alguna para con el otro, pero sí, cuando estaba conmigo, estaba conmigo, explicaría de igual manera, tras confesar que nunca hubo una relación directa con Luis Miguel, pues era finalmente su manager el que acordaba cada encuentro, quien se comunicaba con ella para los encuentros, Andrea contó que compró un Blackberry con línea para Luis Miguel para que se comunicara directamente con ella, finalmente Andrea dijo que viajó a los Estados Unidos en distintas ocasiones para reencontrarse con Luismi, y que algunas veces se quedó en su casa durante la relación que mantuvieron por un año y medio, luego de conocerse en 2011, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada, mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video, hasta luego. ¡Gracias!